Mensaje para hoy, martes 20 de agosto. Vamos a seguir meditando acerca de qué tanta santidad estoy yo dispuesto a vivir en mi vida. Qué tan grande es mi amor por Cristo. Tenemos que respetar la iglesia, tenemos que respetar la jerarquía. Sin embargo, no todos ellos son santos, pero es como tu papá y tu mamá. Tu papá y tu mamá pueden no ser muy santos, pero el mandamiento es el mismo. Hónralos, respétalos, aunque muchas veces no tengas que obedecerles, porque a lo mejor te mandan cosas que no son muy buenas. Pero el mandamiento no es obedécelos. El mandamiento es, hónralos, respétalos, dales su lugar. Eso es muy bonito. Hoy viene, por ejemplo, San Benito. Viene a nuestro encuentro hoy. Él funda la congregación de los monjes cistercienses. Y funda muchos monasterios, sesenta y tantos. Siempre vivir en comunidad es bueno. Dedícate a las cosas normales del mundo, pero tu mente y tu corazón, dalo al reino de los cielos. Invierte todo lo que puedas al reino de los cielos. Incluso padres y madres. Recuerden que sus hijos bautizados son partes del cuerpo de Cristo. Lo que tú le des a ellos, se lo das a Cristo.